¡Grabando! Hola, damas y caballeros. Estamos aquí en Make It's Better to Work desde New York City. Hoy nos encontramos para demostrarles a ustedes los diseñadores y las nuevas fragancias de... ¡Veamos! Este Paco Ramal nos encontramos con la nueva fragancia de Invitus. Invitus, el nuevo lanzamiento de Paco Ramal es una fragancia juvenil, dulce, fresca. YSR ha lanzado su nuevo reciente lanzamiento La Hummus Sports. La Hummus Sports es una fragancia que es típica, totalmente cítrica, es 40 frutos. Aquí tenemos Bits on a Rock, Spice Ball. Spice Ball se encuentra una fragancia Spicey. Spicey totalmente. Para aquella fragancia... la madera. Dios mío está dañando la vaina. How they find... Timing Price se encuentra en el nuevo lanzamiento de Freeview. Freeview, una fragancia... simple. Just a fine. Marcia, How are you working Marcia? Michael Kors. Michael Kors. Es una fragancia más amaderada. Para aquellas personas que les gustan... para aquellos caballeros que les empiezan la madera. Christian Dior. Christian Dior, lo nuevo que tiene es... Dior Haume for Men. Dior Haume for Men, una fragancia... smooth. Smooth es... es como... sensual. Versace. Versace lo último que tiene como ahora es el Versace. Pero es super sexy, un poquito dulce, un poquito vanilla. Aquí tenemos... Gushi. Gushi está en cuenta lo último que es... Gushi, Giu-Ti. Gushi by Gushi. Buena. ¿Qué es esto? Buena.